Seguimos hablando de temas de ciudad a través de reflexiones de televisión. Nos vamos a centrar ahora en un suceso que se presentó el día viernes. Dos personas resultaron heridas por enfrentamientos entre barras bravas de el América de Cali y el equipo del Nacional en la ciudad de Popayán. Esto mientras se realizaba un evento cultural que reunía familias en el Parque Informático. Hablamos con el coordinador del evento que hace parte de la red de bibliotecas de la Caja de Compensación Familiar de Cauca, Confacauca, Nelson Fernando González. Quien entregó los detalles de este suceso que se presentó al occidente de la ciudad. Sí, el viernes pasado en el espacio de cuentería que tenemos en el Parque Informático, ahí te cuento. Hubo un incidente con las barras bravas de un equipo de la ciudad, donde llegaron a pelear con otras barras de otro equipo y cogieron como escenario y refugio el público asistente, orinando una gresca monumental con piedra y cuchillo y con dos heridos por parte de los asistentes al evento. Bien, ¿de qué forma se ve afectado el espacio? ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen normalmente para poder convocar a las personas que participan de él? Es un espacio que se ha venido ganando a través de los años, ya más de 10 años que se ha hablado del Parque Informático, más de 7 que estamos con cuentería. Entonces es un espacio para la gente de la comuna, un espacio gratuito con cuenteros de nivel nacional. No solo hacemos cuentería, sino diversas actividades, pero en esta ocasión el afectado fue el espacio de cuentería, el de narración oral. Entonces no queremos perder estos espacios. Ya estuve en un comité de seguridad con las primeras autoridades del municipio tratando sobre el tema. ¿Qué pudieron establecer? ¿A qué acuerdos llegaron? No, pues llegamos a un acuerdo de más vigilancia, de comunicación, de requisas permanentes, porque es un espacio para todos. O sea, no es sesgar los espacios, sino que todos vivamos en tolerancia, que todos nos beneficiemos de los espacios y sobre todo que respetemos los lugares dedicados a la cultura. Nelson, finalmente el mensaje para las personas que disfrutan de este espacio y sobre todo que van en familia. Bueno, la invitación es para que sigan asistiendo. Es un espacio que no se va a acabar, que no lo podemos acabar como ciudad, como cultura. Ya están tomadas las medidas, esperamos que funcione, pero el espacio va a continuar y los esperamos los segundos viernes de cada mes en el Parque Informático. ¡Gracias! ¡Gracias!